Música Eres un arco iris de múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de play ancha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Encerro los placeres, yo me pase al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás Por teña buena moza, no me hagas sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social O Avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Por pedera de mi ensuello va al paraíso de mi amor Música En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me aleje de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo en canto como viña del mar Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste a Cerro Alegre y yo siempre detrás Por teña buena moza, no me hagas sufrir más La Plaza de la Victoria es un centro social O Avenida Pedromón, como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensuello va al paraíso Va al paraíso de mi amor Más yo quisiera cantarte con todito el corazón Más yo quisiera cantarte con todito el corazón Más yo quisiera cantarte con το